Ryo de Strader, que es a todos los personajes, después de acabar lanzando a Ryo, que era como poder resultar. Ahora me toca hacer a este porque me lo andan pidiendo. Me andan pidiendo a Ryo y voy a hacer a Ryo. Vamos a poner la opada de uso. Vamos a hacer a Ryo. Ryo de Strader Llevo en un nuevo y otro que sigue. Ryo de Strader Kira de Strader Ryo de Strader ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!